Desde que se presentó la surada del 9 de marzo en el municipio de Miscla de Altamirano, a la fecha no han recibido apoyo las familias que sufrieron daños en sus viviendas, las cuales fueron destechadas por las fuertes ráfagas de aire. Esto, a pesar de que las autoridades municipales cumplieron enviando fotografías georreferenciadas que les pidieron, así lo indicó la alcaldesa de ese municipio, María Angélica Méndez Margarito. Ahorita que pasó la desgracia que alrededor de 1.255 viviendas que se desboló el techo, ahorita no hemos tenido respuesta, desafortunadamente, porque sí molesta, pero estamos esperando, ya casi van seis meses y hasta ahorita no hemos tenido respuesta. Lo único que se pidía era que les dieran la lámina para los techos de las viviendas de todas las familias. Y hasta ahorita nada. Ahorita no hemos tenido respuesta. La alcaldesa de Miscla aseveró que la poca lámina que mandaron únicamente se la dieron a las familias que conforman el comité de cierto partido político de un total de 1.775 viviendas afectadas. Pues ni siquiera se han indignado darnos una respuesta. Trabajamos más, protección civil y todo el ayuntamiento, trabajamos más en ir comunidad por comunidad y sacar las fotografías georreferenciadas. Posteriormente llegó una poca de lámina, pero creo que esa lámina la agarraron para politizarlo, más ahorita en la veda electoral, porque no llegó a nuestras manos, llegó en las manos de ahí, de su comité del partido y la lámina la tenían que dar a familias afectadas y le dieron, le destinaron ese apoyo nada más a las familias de cierto partido político. De 1.775 viviendas que fueron afectadas completamente, se entregó el censo, la lista y todo. Y hasta ahorita es molesto porque saben el municipio en qué condiciones está y sin embargo no tomaron ahora sí que esas necesidades en cuenta y pues es lamentable. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.